Buenas jugones hoy vamos a hacer el unboxing de poli bueno y poli malo un juego de primigenio que es el primer juego que saca esta editorial editorial de análisis parálisis que muchos de vosotros conocéis este este canal de youtube que es uno de los mejores bajo mi punto de vista que existen en el juego de mesa y ahora ha decidido también hacer una editorial en el cual por su primer juego ha sido poli bueno y poli malo y el segundo juego del concurso de protos que ha ganado y raíz en que desde aquí le quiero mandar un saludo a ir raíz ahí que son unos clave haciendo juegos así que cuando saque en ese segundo juego yo tendré ese juego seguramente bien poli bueno poli malo es un juego de 4 a 8 jugadores con una duración aproximada de entre 10 y 20 minutos bueno esto es un juego de identidades oculta y nada vamos vamos a abrirlo bueno esta es la caja la verdad es que es una caja pequeña un juego barato para jugar con bastante gente hemos dicho que entre 4 y 8 jugadores y bueno pues en la portada pues vemos el diseño así en plan como si fuese un piñeta o un cómic vamos a abrirlo la caja viene un poco prensada cuesta abrirla vamos a ver lo que hemos llegado pues nos encontramos secciones super pequeñas esto es en dos minutos sin exagerar aprende a jugar y por último viene aquí en la última página de la descripción eso la verdad que me me llamo mucho la atención no porque hasta el momento no lo había visto en muchos juegos en plan logro no si has conseguido un tal tal logro tal al jugar al seguido cualquier hazaña pues la marca y bueno son cosas que al final es que que te incestigen más a jugar este juego y como he dicho antes pues este juego de esta editorial del canal de análisis para que sí que encontramos nos encontramos inserto regular y cartas este juego de cartas como hemos dicho de roba de multa vamos a intentar vamos a intentar abrirlo no es más que tengo aquí las bajas multiusos del rincón de jugones para poder abrir este tipo de casos que a veces es realmente costoso y difícil bueno pues estas son las cartas como veis están los polis malos que son los rojos los poliazules que son los los poliazules que son los buenos distintas cartas además de las imagino que estos serán eventos y nada si queréis enfundar este juego pues las fundas verde entran perfectamente en este tipo de cartas estas fundas son las que van perfectas para este juego como veis entra y nada este juego pues no lo habéis visto en el unboxing de poli bueno poli malo y nada jugones nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo